La mejor historia de internet Están cogiendo ¡Ojo, soy yo! Y Nimu Hola Ramírez Hola Nimu Bienvenido Hola Lizardo Te quiero mucho Te quiero mucho Yo también Martínez Yo también Lizardo Che Hice pastelito ¿Qué? ¿Qué? Muy rico Me quiero más frijolitos No, tiene un hijo ¿Quién es ese? Nuestros hijos ¿Hijos? Qué ricos frijolitos El niño Oxxo Papu Qué verga ¿Qué pasa Martínez? ¿Qué? Eso ni siquiera se parece a mí ¿Qué significa esto Ramírez? Es tu hijo Martínez Pero Te lo juro Bueno Ramírez, bueno Papu ¿Qué pasa Ramírez? Tengo que decirte algo Dime Papu Vamos a comer Martínez ¿Qué hay de comer? Lo único que tenía que decir era Papu Hice frijolitos Y el pastel Ahí está el pastelito Puta madre ¿Qué? Nada Papu 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 Ya llegó la leche Ramírez No El lechero Verga No es lo que parece Martínez Papu Papu